Ven acá a 11 y cuarto de la mañana. Esta es una de las cuatro estaciones de nueva construcción que compone la línea C5. Es la cabecera del trayecto. Estos vecinos son los primeros en comprar el billete. Ahora mismo estamos cerquitas y viene muy bien. Así que a ver cómo marcha esto. Tren con destino Virgen de Rocío, que se encuentra estacionado en vía número 3, tiene prevista su salida a las 6 horas 15 minutos. Y nos subimos. 80.000 sevillanos de nueve municipios del Aljarafe Norte son los máximos beneficiarios de esta nueva línea. Seis estaciones, cuatro nuevas y dos restauradas, como la de San Lucas la Mayor, uno de los grandes impulsores del proyecto que hoy es una realidad. Nos hemos subido al primer tren de la esperada línea C5 que recorre parte del Alto Aljarafe. Hemos montado en la estación de Benacazón a las 6 y cuarto de la mañana y en 40 minutos estaremos en Santa Justa. Hoy es el primer día y por eso no hay demasiado público, pero todos los que se han montado coinciden en que es todo un acierto. Próxima parada. Salteras. Tendrá cada vez más aceptación. Después vendrán los estudiantes, que las universidades están cerca. El viernes para salir de Sevilla me llevé a algo así como hora y media y estaba deseando que me lleven a mí. Pues muy bien, a mí me parece esto un adelanto, vamos, muy bien, muy bien. Para mí esto es una maravilla, claro, porque dejo el coche ahí y ahora llego a la estación con la bici y me voy a dar trabajo. Hemos llegado a uno de los principales destinos, la estación de Santa Justa. La línea conecta con otros dos puntos neurálgicos de la capital, una zona hospitalaria y otra universitaria. Habrá 41 circulaciones de trenes al día con una frecuencia de 40 minutos en hora punta. El Consorcio de Transporte Metropolitano de Sevilla pondrá enlaces de autobuses interurbanos con las estaciones de nuevos cercanías del Aljarafe Norte.